Podíamos escuchar la palabra de Madela Dormi, Poli, como estábamos comentando, y el comunicado de la CGT que salió hace instantes nada más, ¿no? Que cuenta, sí, hace un ratito que cuenta de una reunión que mantuvo hoy la central sindical con autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí lo que cuentan es que esta reunión fue a fines de consensuar las cuestiones de seguridad vinculadas a lo que contábamos recién, que es la aplicación por parte del Gobierno Nacional de este protocolo anti-piquetes, con la finalidad de garantizar el desarrollo pacífico de este acto. Dice la CGT, hemos acordado con el Ministerio lo siguiente, y ahí enumeran una serie de puntos. Primero, que las columnas van a ingresar por la avenida de Mayo, desde la avenida 9 de Julio, hacia justamente la plaza de los dos congresos, donde va a estar el escenario, donde va a estar el palco. El punto número dos justamente tiene que ver con eso, que la instalación del palco sea sobre la calle Entre Ríos y de ahí llevar adelante el acto hacia el interior de la plaza de los dos congresos, dejando espacio, y esto es muy importante, de circulación sobre la avenida Entre Ríos. Le importa mucho al Ministerio de Seguridad la circulación, por eso la CGT se encarga de marcar esto. Y cierra diciendo, solicitamos también a las autoridades de la ciudad que ejerzan un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Bueno, acá le hace un llamado de atención al Gobierno de Jorge Macri para que tenga control sobre lo que pueda ocurrir. Y cierra, ahora sí, los trabajadores y las trabajadoras nos manifestamos en paz y en orden para peticionar frente al Congreso que los diputados y diputadas asuman la responsabilidad política de cumplir con el mandato popular, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales. Bueno, acá está la CGT diciendo claramente, vamos a manifestar en paz, pero vamos a manifestar porque esto es un derecho. Bueno, vamos a ver qué actitud toma obviamente el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y cómo se desarrolla la jornada del miércoles. Gracias, Poli. Y nos seguimos quedando con el tema en línea con esto que nos cuenta Poli y que estamos abordando. La Unión Ferroviaria anunció su adhesión al paro del 24 y las medidas que va a llevar a cabo en el marco de la defensa del servicio y en contra de la privatización. Bueno, mira, en primer lugar preocupados. Toda esta semana estuvieron cerrando boleterías, hoy ya estamos con el 80% de las boleterías cerradas, lo que por supuesto nos preocupa por nuestra fuente de trabajo, pero que también afecta al usuario porque no tiene donde cargar gratis la sube. El único lugar donde se cargan las sube gratis es en las boleterías del servicio, si no todos te cobran recargo. Encima que están aumentando todo, el pasajero se ve afectado. Pero además, junto con eso, el otro problema específico que nos preocupa es que cerraron el 40% de los servicios diésel. Ese es un problema acá en boleterías y esto de los servicios diésel serían los trenes del sector más pobre todavía, que es el tercer, cuarto cordón del Gran Buenos Aires, lo que va a Luján, lo que va a Mercedes, lo que va a Lobos, todo eso también se cerró. Estas dos cosas tienen que ver, por un lado, con la plata que no pagó la gestión anterior, la correspondiente al gobierno anterior, pero lo otro es con la intención de este gobierno de achicar el servicio. Con respecto a la actividad del día 24, convocan, convocaron a que la gente se sume también a movilizarse. Exactamente. Nosotros ya marchamos el 20, marchamos el 27, somos parte de las presentaciones judiciales y ahora estamos convocando a marchar el 24. No solo para reclamarle a los diputados que no voten, ninguna, no es que hay que cortarle en pedacitos, nada de lo que dice esa ley ovni o topadora, tenemos que votar, sino que además el tema de que los dirigentes también sigan la pelea, porque viste cómo es acá, nosotros peleamos, parás un día, después no sabés qué pasa en los contubernias. Bueno, nosotros queremos que se siga con un plan de lucha hasta que se pare esto. Y sobre todo nosotros vamos a seguir la pelea acá, el 30 vamos a Asamblea General para ver qué hacemos en el ferrocarril.